hola que hay mi gente espero que estén super bien mi nombre es nola para los que no me conocen yo soy la mujer de willy san y hoy les traigo un reto de cinco minutos es un reto en el cual no puedes tener espejo en ninguna parte yo me metí aquí al clóset para hacerle este challenge maquillándote en cinco minutos sin espejo vamos a ver cómo quedamos está bien tenemos aquí las paletas la paleta me la regaló paris hilton tenemos por aquí el cepillo porque yo sé que me veo super mal por aquí tenemos el polvito las pestañas tenemos por aquí el lipstick el lipstick es de king kardachian ya tú sabes que esto vale más que mi casa por aquí tenemos tú sabes lo que se pone aquí eso y por aquí tenemos la máscara que eso es lo que te coge el ojo producción estamos listos vamos a maquillarnos en cinco minutos sin que espero así es que vamos a empezar miren cinco minutos antes de continuar este vídeo suscríbete activa todas las notificaciones para que todos mis vídeos te lleguen donde quiera que te encuentre dale suscríbete a mi hija bueno empezamos cinco minutos arrancamos no tengo espejo yo sé que vamos a quedar bien no tenemos 35 segundos estamos estamos súper bien vamos a ponerlo con calma porque cinco minutos me van a dar para quien me bien sin espejo que difícil es esto cuando antes de terminar yo quiero que ustedes se empiecen a maquillar y en este vídeo comenten abajo sus fotos yo quiero que ustedes comenten sus fotos de cómo quedaron en cinco minutos así es que yo quiero que ustedes hagan este reto la foto que tenga más like yo la voy a compartir aquí en esta plataforma y en instagram para los que no me siguen en en tiktok ya tenemos ya somos 28 mil seguidores en tiktok y lo que llevamos es un mes nada más así es que si no si no me has seguido en tiktok este es el momento te lo voy a dejar a la descripción para que me sigas en tiktok yo no sé cómo estoy quedando porque no me estoy viendo pero yo sé que me voy a estar viendo bien este es el liste de kim kardashian si lo quieren conseguir tienen que entrar por la página de kim kardashian en instagram y ahí lo consiguen para que ustedes vean el precio de esta y esto cuesta como un carro y es una cosa bárbara me falta todavía me falta la máscara tengo que ponerme la máscara todavía porque también tengo ay no la máscara va después de las pestañas vamos a ver tenemos que quedar bien porque esto es esto es sin vendo así es que estoy quedando bien producción no siento que la máscara está ni que la máscara la pestaña está fuera lugar pero ahora vamos con la máscara esto es la máscara está la de parejil con también vamos a ver si estoy bien ay casi me respeto en el ojo ay la pestaña la pestaña se fue estamos quedando estamos quedando estamos quedando a regia vamos a ir perdándonos si porque es que yo no yo no me veo yo no sé pero yo sé yo siento que estoy quedando a regia ay yo sé porque el pollo está fuera del pelo la máscara no la máscara no esto es el polvo el polvo que va por aquí vamos yo quiero ver esa foto que ustedes se estén maquillando en cinco minutos y me la suban aquí en los comentarios de youtube yo quiero ver sus fotos a ver cómo ustedes quedan a ver si ustedes quedan más lindas que yo o más feas que yo vamos a seguir aquí esto es para rellenar esto de cuánto tú rellenas te quedan 30 segundos 30 segundos ya estoy terminando yo no sé 20 segundos ay me falta peinarme más 10 9 7 6 5 4 3 2 1 cumplimos con los 5 minutos 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 6 4 4 5 4 5 4 5 7 8 9 9 10 4 7 8 7 8 8 9 9 9 10 10 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 17 18 18 20 20 21 21 22 22 22 22 22 23 22 23 23 25 23 25 25 me voy